LECTURAS MATUTINAS Por Charles Spurgeon Abril 13 En él habita la plenitud de la divinidad Mi amado es para mí un manojito de mirra Cantares 1.13 La mirra bien puede ser elegida como la figura de Dios por su preciosidad, su perfume, su gusto, sus cualidades medicinales, preservativas y desinfectantes, y por su conexión con el sacrificio. Pero, ¿por qué se le compara a un manojito de mirra? En primer lugar, por su abundancia. Jesús no es una ramita de mirra, sino un cesto lleno. No una simple flor, sino un manojo. Hay en Cristo lo suficiente para todas mis necesidades, que no demore yo en valerme de él. Nuestro bien amado es comparado además a un manojo por su variedad. Hay en Cristo no sólo la una cosa necesaria, sino que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cada una de las cosas necesarias están en él. Considera a Jesús en sus diferentes caracteres y verás una maravillosa variedad. Profeta, sacerdote, rey, esposo, amigo, pastor. Considéralo en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su segunda venida. Míralo en su virtud, en su mansedumbre, en su negación de sí mismo, en su amor, en su debilidad, en su verdad, en su justicia. En cualquier cosa es un manojo de preciosidad. Jesús es un manojo de mirra para preservación. No mirra suelta que cae al suelo o se pisotea, sino mirra en manojo para ser puesta en el estuche. Hay que estimarlo como el mejor tesoro. Apreciar sus palabras y sus mandamientos y, por fin, debemos guardar bajo llave los pensamientos y conocimientos que nos dio, no sea que el diablo nos robe algo. Por otra parte, Jesús es un manojo de mirra por su especialidad. El emblema sugiere la idea de gracia que distingue y disierne. Desde antes de la fundación del mundo, él fue apartado para su pueblo y da su perfume solamente a los que entienden cómo entrar en comunión con él para tener con él íntima relación. Mi amado es para mí un manojito de mirra. Amén. 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 Amén.